La letra anda a vos. A ver, lo conozco. Es verdad. Bueno. Ese sí. Me dice un día, cuando queráis, comenzamos la rueda de prensa. ¿Estás ya? Eduardo, buenos días. Buenos días. Bueno, lista de 20, ¿hay algún jugador que sea duda, por lo visto, no? Sí, todos son dudas. Me gusta imaginar que la cabeza del entrenador contempla y valora a todo el mundo por igual y puede escoger a cualquiera. No es una... Dudar no es una debilidad en ese sentido. Es escoger con justeza o incerteza los mejores actores. ¿Es algún jugador que está un poco en duda físicamente? No, no, no. Todo el mundo está listo. Veña ha recuperado, ha entrenado esta semana a la par y es un poco el que se ha integrado. Leque necesita más tiempo, obviamente, pero todo el mundo está con capacidad de jugar. ¿Es un partido en el que, previsiblemente, el equipo va a jugar parecido a Valencia? Bueno, puede sufrir matices. Y el cambio de nombre no obedece a desligarnos de nuestro estilo de juego. La inclusión en el partido con Valencia de los dos Miquel tenía que ver con el tipo de partido que íbamos a jugar, con el desgaste previo, veníamos de 90 y 90 con gente del medio del campo como Muni y Unai. Y mañana, teniendo en cuenta las particularidades del partido, podemos formar con un medio campo o con otro. Con una delantera o con otra. Entonces, yo cuando imagino la decisión o la elección de los hombres de cara al partido, tienen que ver con su rendimiento semanal y con la problemática que el partido ofrece y escoger quién mejor la resuelve. A veces unos, con unas cualidades, a veces otro. Pero nuestra manera de jugar o nuestras intenciones de juego siempre son la de poseer el balón, jugarlo y quitarlo lo más rápido posible. Hablaba de problemáticas del partido. ¿Cuáles van a ser las de mañana? Las de mañana vamos a enfrentar a un equipo que intenta jugar siempre, que lo hace muy bien, que tiene un centro del campo con mucha elaboración, a partir de tres futbolistas como Roca, como Granero, como Melero, como Darder, que juegan muy bien entre sí, combinan muy bien, con unos atacantes que si son surtidos de balones con ventaja son verticales, rápidos, goleadores. Entonces, hay que presionar muy ajustadamente para que esa elaboración del juego no llegue a un balón jugado con ventaja a sus atacantes. Opa, desde fuera, ¿se puede decir que el español es uno de los equipos de la liga en el momento actual que más cree en lo que hace y que más, igual, más satisfecho se cree con su propuesta de juego? Sí, creo que sí. Lo has descrito muy bien. Creo que han encontrado una línea de juego y una dinámica y una confianza a partir de lo que hacen, que los ha transformado en un equipo sólido y que su clasificación así lo indica. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien y que nos va a exigir una gran producción, una gran actuación para contrarrestarlos. Bueno, más allá del español, luego viene también Atlético Madrid, está la Copa. Estos, digamos, 30 días van a ser vitales de cara, no sé, a una estabilidad o a saber exactamente la línea que está haciendo el equipo. Sí, aunque creo que eso, más que diagnosticarlo cada 30 días, necesita una revisión casi semanal. Es una liga donde puntuar es muy importante, es muy complejo, los partidos se resuelven por poco. Hoy, las sorpresas, entre comillas, de que cualquiera puede ganarle cuando antes no ganaban esos equipos, sucede. Hay mucha repartición de puntos a partir también de quitarles puntos a los equipos grandes. Entonces han hecho una liga más homogénea. Y una victoria te instala en un lugar de la tabla y una derrota no te deja saltar. Lo que hay que encontrar es una victoria que te permita saltar posiciones, pero yo no lo establecería en un mes, sino que el plazo lo acortaría. Y cada partido exige hoy un gran plan para acertar cómo jugarlo, siendo fiel a lo que haces y sacando y exprimiendo los detalles que parece que en una liga tan cerrada tienen mucho que ver con aprovechar las oportunidades escasas de gol que existen, protegerse mucho del balón detenido y aprovecharlo a favor, y encontrar una línea de juego que es nuestra problemática y regularizarla para ser confiables. Buenos días, Míster. Hola. Has dicho que en esta liga hay que aprovechar las escasas ocasiones de gol, me ha parecido entender. Mañana habrá que tener cuidado, ¿no? Porque el español, leí la semana pasada, que es junto a Madrid y Barcelona el equipo que más tira fuerte, que más remata. Habrá que estar muy atento en defensa. Así es, sí. Sus atacantes, como recién me preguntaba, pasan un muy buen momento. Tanto Borja como García, como Piatti, como Batistao son futbolistas verticales, rápidos, resolutivos, y nuestra defensa necesita estar ajustada y sincronizada para contrarrestarlos, para sujetarlos, sí. Hablando también del análisis del rival, ha perdido a uno de sus mejores jugadores, como era Gerard Moreno, que se fue al Villarreal, pero hicieron una apuesta por un jugador que tú conoces bien. Creo que es el jugador más caro de la historia del español y que ha marcado cinco goles en diez partidos, ¿no? Me imagino que por una parte estarás contento por él y por otra parte, pues, atento a mañana que no tenga su vida. Así es, sí. Conozco a Borja en nuestra etapa en el Celta y me alegra mucho cómo le va. Borja, primero, es una persona espectacular, es un tipo muy querible, muy honesto, muy trabajador, y que le vaya bien hoy me alegra mucho. Evidentemente que mañana lo sujetaremos. está atravesando un muy buen momento de forma y de confianza y mi recuerdo con él o mi cercanía con él me hace ponerme contento de que le vaya bien. Indudablemente que mañana debemos estar pendientes de él y de sus compañeros de ataque. Hola, Eduardo. Buenos días. Buen día. Quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Cómo te preocupado está por la situación del equipo? Yo vivo preocupado, créame. Y si me despreocupo por momentos, desconfío de no estar preocupado. Exige siempre estar alerta, siempre revisar cosas que hiciste, que vas a hacer, revisar la actualidad del equipo, revisar el entrenamiento, la ejercitación del entrenamiento, para que todo sea mejor cada día. La función del entrenador es vivir preocupado para ser mejores a todo lo que los rodea. Muchas veces decimos que las estadísticas, pues eso, son números, pero no dejan de ser indicativos de algo, ¿no? No sé, más de 20 años sin ganar en Liga en el campo del español, no sé cómo lo ve. Si le da alguna importancia no le concede ninguna. No, no, nunca miro la estadística previa a un partido, ni tampoco la vi cuando en el Camp Nou y cosas por el estilo. Tras un plan, analizamos mucho al rival y estas estadísticas, que son números, no forman parte de, pero claro que me encantaría romperla y que no pase tanto tiempo para encontrar una victoria en su campo. Si me permite una curiosidad, ha dicho que todo el mundo está en disposición de jugar, de hecho se lleva a 20 jugadores. Quería preguntarle, ¿qué ha hecho Iturraspe que no le deja satisfecho para ni siquiera ir convocado? A veces la comparación con otros, entiendo de que tenemos una posición en el campo como Dani que la cubre y Itur juega en su posición, pero tampoco está descartado. A veces en el banquillo escojo la presencia de Peru, por ejemplo, que es una dualidad, porque juega atrás y juega en el medio. Valen es un jugador que puede jugar atrás impulsando a Yuri adelante. En la combinación del banquillo trato de evitarme gente que ocupe un específico lugar y no ofrezca más posibilidades, pero Itur tendrá su oportunidad en lo que viene y para nada está apartado, señalado, excluido de la posibilidad de elección. A veces es difícil ser justo, si quisiera ser bueno sería facilísimo, pero establecer justicia en la elección de la plantilla es una cosa compleja. Si debo referirme a cómo entrena todo el mundo, tendría que elaborar una lista de 25, realmente. Y la última por mi parte. Después del partido contra Valencia, ya han pasado unos días, ¿no? Entonces igual el análisis es más pausado y permite conocer más detalles del partido. Dijo que ese era el camino a seguir, que es un paso adelante. ¿Con el paso de los días sigue opinando lo mismo? Sí, porque ganamos en solidez. Claro que podemos jugar mejor y siempre se puede jugar mejor, o que la pelota fluya entre nosotros de una manera más aceitada. Pero cuando dije que era un paso adelante tenía que ver con la solidez y la firmeza del equipo. Habíamos recuperado cemento, habíamos recuperado confiabilidad y seguimos insistiendo en que debemos intentar jugar cada vez mejor, pero a partir de un orden, de un equilibrio y de una solidez que se reflejaron en el partido con el Valencia. A eso me referí. Eduardo, si me permite una curiosidad al margen del partido, ¿el Libertadores con quién va? Con River. Con River, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo ve? Lo veo una oportunidad histórica para demostrar que somos gente civilizada, que nos sabemos comportar, y permítame que no quisiera entrar en detalles futbolísticos. Creo que para nosotros, los argentinos, tan acostumbrados a la pasión que nos lleva a los límites, debemos reflejar que podemos vivir y disfrutar de un partido como el que va a suceder. Único, en una instancia única, en una instancia definitiva y decisiva, pero priorizando que sea un disfrute para todos y un partido en paz, un partido seguro, un partido donde ir, sin otra preocupación que poder disfrutar de lo que pase. Desearía simplemente que lo vivamos así. Ganará el que deba. Si me pregunta, estoy de parte de arriba. Estaré durmiendo. Eso me ayudará. Eduardo, ha dicho el presidente Macri que el que pierde ese partido, esa final va a tardar 20 años en recuperarse. No sé si como argentino te parece poco o incluso crees que será más tiempo. No, creo que no. A eso me refería, a llevar las declaraciones al límite, a jugar con el extremo, con el drama. Me parece que debemos aprender y ubicar el partido donde se debe, que es un partido de fútbol. Y a la mañana siguiente todo el mundo deberá volver a hacer lo que hacía el día anterior. Exagerarlo a veces pone a la exageración a flor de piel. La exageración lleva a violencia, lleva a enfrentamiento, lleva a disputa. Y eso no termina siendo bueno en nuestro país. ¿Alguna cosa más? Gracias. Buenos días.